El comunicador en imagen empresarial da valor a las acciones positivas de una organización y permite hacerlas públicas a través de diferentes medios de comunicación con el fin de que sus públicos, interno y externo, la conozcan y generen vínculos de confianza y posicionamiento, logrando así una buena imagen y reputación. El perfil del estudiante de comunicación e imagen empresarial es el de una persona versátil, le gusta explorar diversos campos, tiene interés por las personas y al mismo tiempo por las organizaciones, es curioso, innovador y conecta con el contexto en el que se desenvuelve. Hoy en día las organizaciones se han dado cuenta del poder de la imagen y la reputación positiva para alcanzar posicionamiento de su marca y sus objetivos organizacionales. Somos la carrera pionera en el mercado y seguimos a la vanguardia con más de 10 años de experiencia. Contamos con una malla variada, con cursos de carrera desde el primer ciclo y con 10 menciones que le dan un alto grado de especialización a nuestros egresados. Además, tenemos convenios con más de 30 universidades extranjeras. Podrán participar de misiones académicas y vivir la experiencia cultural con invitados internacionales en diversos congresos. También podrán optar por un doble grado con la Universidad de Arizona, una de las universidades top 100 del mundo. El campo laboral es diverso. Los egresados pueden desarrollarse en áreas relacionadas con la comunicación, imagen institucional, asuntos públicos, desarrollo de cultura y propósito, así como de sostenibilidad o cuidado del medio ambiente, entre otros. Pueden desenvolverse en cualquier tipo de organización privada, pública, ONG, emprendimientos, empresas sociales y en cualquier parte del mundo. Por ello, nuestra carrera en los últimos años ha alcanzado muchísima relevancia.